Un vestuario impecable es esencial para causar una excelente impresión. Y nada mejor que la línea de plancha serie 2000 de la marca Oster para lograrlo. Su suela de cerámica se desliza fácilmente, no crea estática y es ideal para ropas sintéticas. Y la tecnología de turmalina iónica ofrece una carga adicional de iones negativos para mayor protección contra el calor, menos estática en las telas y un terminado uniforme. Su vapor de doble uso funciona como un vaporizador de prendas, de manera horizontal suavizando las arrugas y de manera vertical para tus prendas delicadas. También te permite controlar la intensidad del vapor. El sistema de limpieza automática limpia la base, prolongando así la vida de tu plancha. Su filtro permanente dentro del tanque de agua previene la acumulación de calcio y sarro. Tu plancha se apaga automáticamente si la dejas en posición horizontal, de lado o vertical. La serie 2000 de la marca Oster es el accesorio ideal para resaltar tu estilo.